Cata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredada con el tuyo Por ahí va la despedida, chinita porra en tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los besos de los laureles